Un saludo cordial a todos los hermanos, a todas las hermanas y a todos los auditores. Hoy hemos llegado al último día de este tomo maravilloso de Alimento Diario, que lleva por título La Venida del Señor está a las puertas de la serie, entonces vendrá el fin. Terminamos el volumen 6, semana 4, día domingo. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Zacarías, capítulo 8, versículos 20 al 23, y el versículo de oración en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 45 y 46. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el espíritu. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¡Señor Jesús! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Amén! Pues, el siervo fiel, el siervo fiel y prudente, alabado sea Dios, al cual, al cual puso su Señor sobre su casa. ¡Amén! ¿Para que les dé? Para que les dé el alimento, el alimento a tiempo. ¡Señor Jesús! Bienaventurado, bienaventurado aquel siervo, al cual, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Te alabamos, oh Dios, en este día, y clamamos también a ti, para ser fieles y para ser prudentes. Y cuando tú vuelvas, nos halles haciendo así. ¡Amén! ¡Señor Jesús! Hoy presentamos, ser un cristiano vencedor. Queridos hermanos, luchemos y perseveremos juntos para no ser anulados por nuestra rutina, por las responsabilidades del trabajo, de la familia e incluso de la iglesia. El estar velando es una condición interior, que nos impulsa a tener un vivir de fidelidad y también de prudencia. ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. La palabra dice, bienaventurado, aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Damos gracias a Dios. Nuestros colportores están en las calles, buscando a esos consiervos, orando por las personas que están perdidas y sobrecargadas. Lo mismo han hecho nuestros jóvenes por medio del proyecto Fábrica de Vencedores y El Avanza Joven, así como las mujeres y los hombres en la red de cuidado y acogimiento. Todos están comprometidos en buscar a las personas para traerlas a la iglesia, a fin de que reciban cuidado, sean apacentadas y obtengan el alimento espiritual. Así es como nos preparamos para la venida secreta del Señor. En el día a día, ¿cuántas oportunidades tenemos para contactar a las personas? En la calle, en la tienda, en la estación de gasolina, en el trabajo, en todos los lugares en los que ponemos nuestros pies, podemos orar por las personas y preguntarles si quieren formar parte de un grupo de cuidado de personas que buscan a Dios. ¿No es fácil? ¿Usted mismo puede cuidar de un grupo así? Y cuando el Señor vuelva, lo encontrará cuidando de sus consiervos y también alimentándolos. ¡Qué privilegio, amados hermanos! Si usted cuida bien de los bienes del Señor, que son las personas aquí en la tierra, en la manifestación del Señor de los cielos, Él le entregará todos sus bienes. De cierto, os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Mateo capítulo 24, verso 47. Por eso, no pierda tiempo. No podemos perder el tiempo. Participe de los servicios de la iglesia. Servicios de niños, servicios de adolescentes, jóvenes, recepción, literatura, bautismo, limpieza, entre muchos otros. Por la pandemia, muchos dejaron de servir, pero ahora ya pueden regresar con toda la energía. Involúcrese en todos los servicios que pueda. No limite su participación solamente al cuidado en las redes de acogimiento. Nuestro servicio en los asuntos prácticos de la iglesia hace que ésta se vuelva una hospedería agradable y cómoda para recibir a las personas que están llegando provenientes de las redes de cuidado y acogimiento. ¡Envuélvase usted también! Ahora, una alerta. ¿Quiénes serán aquellos que no van a ser arrebatados en la venida secreta del Señor? Leamos este versículo. Pero si aquel siervo, malo, dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus consiervos y a una comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Señor Jesús! Que el Señor nos libre de caer en esto. Mateo capítulo 24, versos 48 al 51. Esos son los que siempre piensan que los líderes de la iglesia han exagerado en cuanto a la venida del Señor. Para ellos eso todavía está lejos de suceder. Con ese corazón tal persona corre un gran riesgo de no ser un vencedor. En el pasaje de arriba, el golpear no es literal, sino que significa no tener empatía o compasión, abandonar a aquel que necesita de cuidado, no alimentar al necesitado con la palabra espiritual y al mismo tiempo preocuparse solamente de sus propias cosas. Comenzaré a beber con los borrachos. Significa comportarse como cualquier hombre del mundo que no espera la venida del Señor. Tal persona será sorprendida por la repentina venida pública de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano que vive anestesiado por las cosas del mundo no perderá la salvación del espíritu, pero perderá el premio, el galardón. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 13 al 15. No participará como un vencedor de la manifestación del reino de los cielos en el milenio. Los vencedores serán aquellos que se mantengan sobrios y velando, cuidando a los consiervos y alimentándolos. Durante el periodo del reino milenario, la palabra de Dios nos muestra que habrá tres secciones. Las tinieblas de afuera, reservadas para los cristianos que vivieron sin compromiso, sin sobriedad o no velaron. Una sección en la tierra donde los judíos remanentes que invocaron el nombre del Señor creyeron en Cristo y se quedarán para enseñar a las naciones a que permanezcan aquí a adorar al Señor. Sacarías, capítulo 8, versos 20 al 23. Y por último, una sección en los cielos, donde los cristianos vencedores, que tuvieron un vivir de sobriedad y velaron, participarán del gobierno celestial de Cristo. ¡Aleluya! Esto lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 al 6. Cuando el milenio termine, aquellos que quedaron en las tinieblas, de afuera, en el lloro y crujir de dientes, durante los mil años, también participarán de la nueva Jerusalén conforme a lo que leemos al final del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21, versos 1 al 5. Recordemos la promesa del Señor, de aquel que comenzó la buena obra en nosotros. Él la terminará. ¡Creamos! ¡Creamos! Nuestro Dios nunca nos abandonará. Después la iglesia vivirá unida con Cristo para siempre. ¡Señor Jesús! Apocalipsis, capítulo 22, versos 3 al 5. ¿Vale entonces la pena o no vale la pena? Que todos seamos sobrios y que velemos predicando el Evangelio del Reino, activos en los servicios de la iglesia y amando la venida del Señor. Estamos en el camino correcto. Hagamos la voluntad de Dios, rescatemos al mayor número de personas posible y edifiquemos la iglesia. ¡Señor Jesús! Alabamos a Dios por la palabra y la conclusión de este tomo de Alimento Diario. Que todos juntos podamos avanzar, orando, siendo partícipes de nuestros dones, colocándolos al servicio de la iglesia. ¿Para qué? Para que seamos aquellos cristianos, vencedores que esperan la venida del Señor. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta, ¿qué debemos hacer hoy para garantizar nuestro galardón cuando el Señor Jesús regrese? Amados auditores, estamos en el tiempo del fin. El Señor está a las puertas, como decía el título de este mensaje. Los invitamos a promover la palabra profética, así usted también estará edificando la iglesia y ganando el galardón. Y estará también predicando el Evangelio del Reino y acumulando tesoros en el cielo. Suscríbase al canal e invite a todas las personas a participar. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios estén con todos ustedes. Amén. Amén.